Universidad del Norte y actual profesora de la misma Casa de Altos Estudios. Es un honor para mí darles la bienvenida y presentar este quinto concierto de la Sociedad Mozart de la Universidad del Norte. La Sociedad Mozart, conformada por un ensamble de músicos de la Orquesta de la Universidad del Norte, para rendir homenaje a quien es considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia, Johann Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart. Tuvo como principal objetivo el estudio y la difusión del repertorio del gran creador austriaco. Su primer concierto se llevó a cabo en septiembre de 2017 en el Salón Madame Lynch del Gran Hotel del Paraguay, en adición al Cuarto Simposio Internacional de Ingeniería. A partir de entonces, se han realizado encuentros anuales salvo en pandemia, época en que fueron suspendidas todas las actividades culturales. La obra de Mozart tiene todas las cualidades de un genio musical sin precedentes. Fue un niño prodigio que se inició con tan solo cinco años de edad y su vastísima obra. Abarca géneros tan diversos como sinfonías, serenatas, óperas, áreas de concierto, motetes, misas, conciertos para orquesta, sonatas y música de cámara para diversos formatos. En la cita de hoy, la sociedad Mozart, bajo la batuta del director Fabián Vivé, presentará para deleite de su distinguido público tres de sus exquisitas obras. Les rogamos, apaguen sus teléfonos celulares o lo pasen a modo silencioso. No está permitido el uso de cámaras fotográficas ni de video. Saludamos en primer lugar a los maestros integrantes de la Orquesta de la Universidad del Norte. En los primeros violines, el concertino José Miranda, Víctor Báez y Nadia López. En los segundos violines, Café Cabut, Licia Cabral y Martín Goitía. En la viola, Marie Benítez y Crispín Recalde. En los violonchelos, Jéssica Caballero y José Pucciarelli. En el contrabajo, Federico Rodríguez. Seguidamente, recibimos en el escenario al director titular de la Orquesta de la Universidad del Norte, Maestro Fabián Vivé. La primera pieza a ser interpretada es el concierto para tres violines y orquesta K-190. Tendremos como solistas a José Miranda como primer violín, Víctor Báez como segundo violín y para la transcripción de oboe para violín solista, tendremos a Nadia López. ¡Gracias! 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 A continuación, la primera soprano de la ópera de la Universidad del Norte, Sara Benítez, acompañada de la orquesta, presentará en el área de Constanza, de la orquesta, Aj es Lipte, de la ópera Rapto en el Cerallo. ¡Gracias! 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 Finalmente, la orquesta interpretará magistral pieza String Quartet, número 15K 421, versión para orquesta de cuerdas. ¡Gracias! 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 quienes nos han acompañado con su distinguida presencia y de manera virtual en esta magnífica noche. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Muchas gracias. Gracias.